Soy Rosaura Pereira, esta es la sexta vez que entran a robar en el NENI 2032, en la extensión 796. Los primeros dos robos pasaron en enero, los segundos en marzo, dos en marzo y este es el segundo en abril. El fin de semana entraron por los techos, tomaron la misma modalidad para esta madrugada, para esta ocasión digamos. Entran a la sala, roban las leches, los tés, el azúcar, que son el desayuno y merienda de los niños. También llevaron prolongadores, pavas eléctricas, utensilios llevaron la primera vez. También llevaron útiles escolares, témperas, plasticolas de medio kilo, de un kilo, cinta adhesiva, las gruesas. Eso se llevaron ahora, pero yo no sé si estarán buscando dinero, pero acá dinero no hay. Todo lo que se hace acá es con ayuda de los padres. La colaboración que nosotros recibimos, todo es de los padres. Las rejas se volvieron a poner más seguridad. Ese dinero lo tuvimos que bancar, digamos, las docentes. Ahora esto de la rotura de los techos, de las placas de yeso, también lo hicimos entre la colaboración de los padres y las docentes. Ahora de nuevo, la mano de obra, a veces podemos pagarlo, a veces viene y nos ayudan los padres, tanto la limpieza como la reparación.